el play hoy ganaremos este juego como es muy simple creo que hay una vez que tengo metido un bot bueno yo te construí porque el airplane real no pudo venir y si puedo ganar haciendo trampa el lobby de tramposos fue destruido en la historia 4 pero nosotros seguimos aquí entonces me consiste tu porque el plane real no vino para ganar este juego así afirmativo sí 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 ahora con tu escala de visión puedes ver quién es tu pulante y quién es un impostor y así ganaremos este juego ganaré este juego ganaré ganaré ganaremos este juego verdad sí nos tocó ser impostores somos el mejor equipo bueno pues creo que ya lo vi y ahora tenemos que apretar a unión de emergencia no sería mejor repotar el cadáver desde lejos bueno eso es imposible pero creo que tú sí lo puedes tin 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 wow muy rápido muy rápido así que no me votó al plane no se supone que hoy estarías enfermo estás enfermo ya me recuperé hace unos días está bien ok está bien mientras no sepas que eres un bot todo estará bien de qué están susurrando estamos pensando quién es el impostor si hay que pensar eso no sé pero a mis sospechas son de madera y soldier no nosotros estábamos haciendo la misión nosotros estamos haciendo las misiones pero uno pudo morir además había dos impostores los impostores los impostores no se pueden matar en todos ellos qué es esto cómo le está haciendo quién sabe pero no ganaremos bueno bueno no lo sé pero chicos si no son ellos quiénes pues digamos que sería no chicos por favor no yo me salto esta votación si yo también yo también yo también me voy a saltar yo también no veo nada pero también no lo sé pero yo voto por madera si yo también voto por madera estamos en los ductos de ventilación no es un buen lugar para platicar los bots se destruyeron hace dos días bueno fabricándolo con unos hacks que me dio el credo pero no no yo no te los llevo verdad no me tomo mucho trabajo ajá ahora perderás ahhh que está pasando el de espera que ahhh 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 madera salió del juego por un error ay no eso es trampa siempre dicen eso appliance eliminalo eliminar ahhh 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 ank ahhh alkanzalo ahhh at at ahhh ahhh mira puedo ser igual que tu eso es imposible transformarme tu ave ahhh puedo ser cualquier pintura que yo quiera Puedo ser como Betty No sabes lo que te espera Peuderás este juego Más bien nunca lo has jugado Y peuderás Ya lo he jugado con algunos amigos Tengo que apretar el botón de presencia Y todos los sabrán No puedo así ciego las puertas Espera, pero yo soy el impostor No los puedo abrir Transformar Era mejor que los otros bots Vamos Vamos Tengo que irme rápido de aquí Tres en su votación Ahí hay lava No, 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 no Es que eliges Tírate hacia la lava O Eliminar el juego No, 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 no Sí No, no, no No, no, no Fin Fin No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video